Es una lástima para nosotros porque era una política pública muy importante, más todavía para la fecha que transcurren, las políticas públicas que está teniendo Nación. Provincia venía con esta, gracias a Omar Perotti, con esta política pública de acompañar a los santafesinos. Y bueno, nos da muchísima pena que el gobernador electo Pujaro la va a dar de baja a la billetera a partir del 31 de diciembre, 1 de enero, alegando que la billetera la usaba cualquiera, la gente de altos recursos y de bajos recursos, es entendible, era así el uso de la billetera, no es que estaba ni bien ni mal, la política pública lo hacía así, las reglas hacían que el uso sea de esa manera, no lo entiende así el nuevo gobierno, lo que vemos quizás para mejorar y nos apena muchísimo es que se corte para ver qué medidas van a tomar, porque si alegan que la gente de muchos recursos la usaba igual, si la cortan, la que más le va a pegar en el bolsillo va a ser el de bajos recursos no a la gente que podía comprar sus alimentos y demás, obviamente las cuestiones básicas de la canasta. Así que nos apena muchísimo informar que esta gran política pública que fue ampliamente aceptada por todos los sectores de la sociedad, era santafesino y creo que Santa Fe marcó la tendencia porque después Buenos Aires sacó cuenta DNI y demás, marcó políticas públicas en las provincias linderas, así que tenemos que dar la noticia que se descontinúa billetera de Santa Fe. Lo cierto es que tuvo un gran alcance y grandes resultados, sobre todo en esta región durante el tiempo en el que se implementó. Sí, la política ya tiene más de dos años, fue para paliar, nace para paliar los estragos de la pandemia, tiene más de dos años, me acuerdo que en febrero de 2021 estábamos lanzándola en Villa Constitución, nosotros hacemos las métricas dentro del observatorio que tenemos en la Secretaría, en la Dirección de Producción y llegaron a Villa Constitución de los reintegros puros, digamos, cuánta plata quedaba en Villa Constitución, más de 400 millones de pesos para los comerciantes, no era ni para San Nicolás, Rosario, que uno dice, no, la plata se va, no, no, se consumieron acá en Villa Constitución, eso es plata que no van a entrar en los comercios. Lo que sí, un detalle a tener en cuenta, lo que se pierde es el beneficio del descuento de los 5.000, eran 8.000 pesos, terminó Omar con 8.000, después bajó a 5.000, ahora quedan cero, pero la billetera como medio de pago sigue vigente. Digamos, la gente que ya le agarró la mano, algunos adultos mayores que le agarraron la mano solo a Billetera Santa Fe por los descuentos, los invitamos a que la sigan usando, pero que no van a tener los descuentos necesarios del 30 o el 20% de reintegro en las compras mensuales. Tampoco son muy favorables las novedades que llegan desde el Gobierno Nacional. Fernando, había muchos proyectos en marcha que también se van a discontinuar. Sí, lamentamos todas las malas noticias, pero bueno, hay que entender que la gente cuando votó y eligió, uno no pone en tela de discusión porque lo que tenemos que cuidar es la democracia, el valor fundamental que nos une como sociedad es la democracia. Pero bueno, cuando te dicen que no hay plata, y vimos a toda una plaza aplaudiendo eso, son las obras que el Ministro de Economía Caputo dijo, más allá que estén todos los papeles firmados, obra que no se empezó, no se va a comenzar, eso pone al municipio, puntualmente a la Secretaría de Producción, a la dirección, que el Centro de Vinculación y Transferencia de Tecnología, obra emblemática que no era solo para Villa Constitución, sino que abarcaba toda una región, no va a comenzar y tiene un futuro incierto. El municipio hizo todo, se acabaron todos los documentos necesarios, y hemos estado firmada por ambas partes, no había más que hacer, solo esperar que lleguen los fondos para empezar la obra. Justo nos quedamos en ese momento, por una cuestión de tiempo, y bueno, el proyecto va a quedar en stand-by hasta que haya nuevas normativas, igual que el fondo para afaltar el Parque Empresarial Industrial de la ciudad, ya estaba todo terminado, todo acabado, ambas partes firmados, los convenios y los compromisos, pero como no se inició la obra porque los fondos no llegaron, por cuestión de días, lamentablemente esa obra también queda en stand-by. ¿El tema de capacitaciones? Volvemos a lo mismo, dentro de las políticas públicas de Nación, nuestra oficina de empleo, que la verdad que nos han enorgullecido muchísimo a lo largo de estos años por la cantidad de capacitaciones que se dieron, que son en oficios, que complementan a lo que necesitan los empresarios, era un círculo muy virtuoso, porque el empresario necesitaba algo, se acercaba, necesitaban soldadores, torneros, pasteleros, lo que haga falta, peluqueros y demás. Ese Ministerio de Trabajo lo bajan a Secretaría y lo meten adentro de Capital Humano y también es incierto si quieren seguir con capacitaciones, porque donde nosotros veíamos una inversión, que es mejor que capacitar y que tener una sociedad educada, donde nosotros veíamos inversión, ahora ven gastos y esos gastos los paga la gente, esto que lo paga la casta y demás, yo creo que en este transcurrir de 20 días, no es una cuestión partidaria decirlo, pero lo está pagando la gente y nosotros podemos demostrar que cada vez que sacamos una capacitación para 20, 30 cupos se inscribían 500 personas, entonces hay una sociedad atrás que sí quería capacitarse, que sí quería crecer y bueno, hoy lamentablemente es incierta las herramientas, parece por despegar, que son el financiamiento y la capacitación, con esas dos herramientas cualquier persona puede emprender con un oficio y que le vaya muy bien.